Música Hace unos 5 o 6 años atrás me invitaron como orador a un camporí de guías mayores. No voy a decir en qué estado del norte del país, ahorita se van a dar cuenta por qué. Uno de los tantos estados nuestros que tienen zona de serrana, sierra, montañas. Y el camporí era en montañas, lugares bellos, unos ríos impresionantes, ríos que cruzaban los cañones. Un lugar para acampar en medio de pinos, muy bonito. Cerca del lugar elegido, hay algunos pueblos pequeños. Y los organizadores del camporí tuvieron el cuidado de ir antes a hablar en el municipio fulano, con el delegado mengano, con la gente de los ejidos. Vamos a estar en tal lugar, venimos a acampar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, somos los jóvenes adventistas. Así que todo el mundo estaba enterado. El asunto es que cuando llegamos, acababa de darse de esos lamentables brotes de violencia que tristemente han azotado nuestro bello país. Unos que le debían a otros y se agarraron a balazos y el asunto es que se puso feo y luego llegamos nosotros. Y nos dijeron y nos enteramos lo que había pasado y estábamos todos asustados. ¿Qué va a pasar? Pero vienen los ejidatarios, fíjense. Y nos dijeron, muchachos, ustedes, los señores también, los encargados, el staff, estén tranquilos. Miren, estos pueblos nos conocemos todos y sabemos quiénes son los que anduvieron ahí, andan en esas cosas tirándose y disparándose. Ya hablamos con ellos. Les dijimos que ustedes son gente tranquila, gente de paz, que vienen a leer la Biblia, que vienen a cantar, a orar y que por favor los dejen en paz, tranquilos. ¿Y qué les dijeron? Que no, que bienvenidos. Que estén, miren, pero para no cometer un error, no confundirse, que nada más no se quiten el pañuelito amarillo ese que usan, y miren, tranquilo todo. A ver, quítate la pañoleta. Fíjate, en todos los años en el Ministerio Juvenil Adventista, jamás está en un evento con jóvenes tan apasionados por su pañoleta. Mira, bien puesta, con doble nudo y tubo y otro tubo y... Mira, se iban a dormir con la pañoleta. Les decíamos, ey, ya quítate. No, quito nada. Jamás te quitarías algo de aquello que depende de tu existencia. El asunto es, muchachos, que tristemente quizá muchos de nosotros estemos descuidando un escudo que nos protege en las decisiones y en la vida diaria y que también será nuestro único escudo de protección en la crisis final que viene encima de este planeta. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el capítulo 9, mencionan detalles de esa crisis final donde dice, ey, no, no suelten los vientos de destrucción, dice el capítulo 7, a los cuatro ángeles, hasta que sellemos, ¿en dónde? Sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el sello es el nombre de Dios, el carácter de Dios en la vida del cristiano. Es lo único que te va a proteger. Pero como nuestra vida eterna depende de ello, muchachos, no podemos darnos el lujo de que ahorita si lo traigo, al rato no. Ahorita me lo pongo, al rato me lo quito. Ahorita sí porque voy a la iglesia, ahorita no porque voy a otro lado. Ahorita sí porque me da la gana y al rato no puede ser así. El nombre de Dios en la frente va forjando tu carácter día a día. Y esta semana, aunque ustedes no tienen el esquema en la mano, vamos a estudiar nombres y títulos con los que Dios aparece en las escrituras. El Chaday, Elohim, Jehová, Jehová Tzirqueno, etcétera, etcétera. Y en cada uno de ellos veremos una faceta de Dios, de su carácter. Entiendo, cuando te pones a estudiar el nombre de Dios, que el nombre de Dios es profundo, es muy amplio, es una profundidad teológica increíble. Así que como media hora vamos a tener para cada tema, reconozco que sería mucha petulancia de nuestra parte querer entender al infinito con media hora. Así que solamente sacaremos algunas lecciones de cada nombre. Y hoy, pues empezamos y arrancamos, vamos a entrar en materia. Adonai. No estoy empezando cronológicamente, si fuera cronológico debería empezar con Elohim, pero ese es el nombre que vamos a estudiar con quienes vengan al culto de las ocho y media de la mañana. Hoy comenzamos con Adonai. ¿Qué es Adonai? Bueno, Adonai era un título honorífico que se utilizaba en Medio Oriente. Viene de una palabra singular que es Adón. Adón era la manera cortés de dirigirse de un vasallo al rey, de la esposa al esposo, del hijo al padre, del esclavo al amo o del subordinado al líder. Así le llamaba Adón. Lo curioso del caso es que cuando se le atribuye este nombre al Señor es Adonai. Y Adonai es una palabra plural. Y me llama la atención que la connotación de Adonai representa dos caras de la moneda. ¿Cuáles son? Señorío, por un lado, y por el otro responsabilidad. Quiere decir que por un lado es gobierno, dominio, es el que manda, y por otra parte es el responsable, el que cuida, el que provee. Son dos cosas que van de la mano. No puede haber una sin la otra. Ahora, hoy vamos a estudiar en la escritura el pasaje donde es la primera ocasión en que se le llama Adonai al Señor. Vamos a ir al libro de los orígenes. Génesis. Abre el capítulo 15. Y vamos a encontrarnos con Abraham. Patriarca. Amigo de Dios. Génesis, capítulo 15. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra de Jehová en visión que le dijo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Antes de seguir leyendo el versículo 2, quiero que recordemos algo. Si le das vuelta a la página al capítulo 12, tú vas a ver que en el versículo 1 dice, el Señor había dicho, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haría a ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el Señor le promete darle no solamente una tierra, sino también darle una multitud de descendientes. Así que con una promesa en el bolsillo, Abraham se va de su parentela y va hacia la tierra que el Señor le va a mostrar. Salió sin saber a dónde iba. Y ahí va Abraham en su peregrinaje. Un poco más adelante, Abraham tiene que ir a Egipto por el hambre, comete algunos errores, varios aciertos, pero va creciendo en su caminar con el Señor. Y entonces, en el capítulo 13 nos dice que Abraham y su sobrino Lot, que habían dado con él, se tienen que separar. Pero Lot escoge la tierra de Sodoma. La tierra más rica, no solamente en recursos financieros, también en su producción agrícola. Era como un huerto de Jehová. Mucha agua, mucha vegetación, abundancia de todo. Y Abraham se quedó, vamos a decir, con la peor parte. Pero cuando Lot se va, ahí en el capítulo 13, en el versículo 14, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira desde donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Ahora, pregunto, ¿cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Ni uno. Ya habían pasado años, pero la promesa no llega. Ya me imagino Abraham llegar a su tienda, mujer, su esposa. Acabo de hablar con Dios y me acaba de prometer, no me digas, ya sé, que te va a dar muchos descendientes, ¿verdad? No quiero saber. Palabras, palabras, promesas, promesas. Y sigue la historia avanzando. Abraham va a recuperar a su sobrino Lot, que es llevado prisionero. Sodoma cayó en manos de reyes enemigos. Libera a su sobrino, libera a la gente de Sodoma y también recupera las riquezas. Y el rey le dice, toma para ti el dinero. No, no quiero nada de Sodoma, no quiero nada. Mis aliados, que tomen, pero yo no. Pero con el paso del tiempo, Abraham se da cuenta que sus aliados traen dinero, traen buena ropa. Y él se quedó, pues, ¿y ahora? Y entonces se le aparece el Señor en el capítulo 15, como para calmarlo un poquito. No temas, Abraham, soy tu escudo, tu galardón va a ser muy grande. Entonces, versículo 2, vamos a ver. Abraham respondió, agonai Jehová. ¿Qué me darás? Digo, ¿para qué tanta riqueza? Ando sin hijo, no me has dado descendiente, Señor. Y como no me has dado hijo, mi herencia se la voy a dejar a mi mayordomo, Eliezer. ¿Qué quiere decir Adonai en ese momento? Señores, hay un detalle que hay que subrayar aquí. Dijimos que Adonai viene de una palabra singular que es Adón. Abraham era Adón en su casa. Por dos caras, uno, como marido. Era el Adón de la familia. Así como yo quemando en mi casa, ¿verdad? Sí, sí, estamos de acuerdo, correcto. Me dieron permiso que dijera eso. Pero además, Abraham es Adón porque tiene mucho. El versículo 13 dice que Abraham era riquísimo en oro, plata, ganados, siervos y siervas. Cuando fue recuperado a su sobrino, armó a los criados nacidos en su casa, los puros hombres, 318. Aparte a las mujeres y aparte a los niños. Porque los sirvientes de Abraham se casaban con las sirvientes de Abraham y tenían sirvientitos de Abraham. Esa era la ley. Él era Adón en su casa. Entonces, resulta que Dios no le contesta. No se ve claro con la promesa. Y Abraham ya empieza a pensar, bueno, voy a tener que tomar las riendas yo. Si soy Adón en mi casa y Adón delante de mis siervos, pues voy a ser Adón en mi destino. Y empieza a tomar algunas decisiones. De hecho, todavía en el siguiente capítulo va a cometer un error sote. Esta vez por sugerencia de su mujer, que le dice, pues yo no puedo, pero aquí está mi sierva. Con sus correspondientes consecuencias que estudiaremos en la semana. Mientras tanto, Abraham. Soy Adón. ¿Qué voy a hacer? Cuando va a Egipto y cuando va con los filisteos, resulta que Abraham. Es mi hermana. Era su mujer, ¿no? Es mi hermana. Ey, mujer, di que eres mi hermana. Y eso, pues es que estás muy bonita y la gente me va a matar. Los hombres me van a matar para quedarse contigo. Así que para que no me maten, di que eres mi hermana. Es verdad a medias, eran medios hermanos. Pero era su mujer, era su esposa. Entonces. Alguien dirá, ¿por qué dijo Abraham eso? Por miedo de que lo mataran. No estoy muy seguro. ¿Sabes que algunos eruditos bíblicos sugieren una posibilidad? Y por supuesto, sabiendo que solamente Dios conoce los corazones. Y puede juzgar los motivos de las personas. Pero Abraham, muy probablemente, porque ambos casos se parecen. Dijo, bueno, es mi hermana. No, pues el faraón la quiere. Y pues ya ni modo, se la llevó el faraón. Pues le va a dar buena vida, va a tener dinero. Mujer, que te vaya bien. Adiós, señor, ya se llevaron a la estéril. Dame una que sí me pueda dar hijos. Es una especie de arreglo. Soy adón. Fíjate, hace varios años atrás. De hecho, fíjate, el año. Mil ochocientos setenta y cinco. Ponemos en la pantalla, por favor. Gracias. William Ernest Henley escribió la poesía Invictus. Muy bonita, por cierto. Muy inspiradora. Muchos personajes famosos se inspiraron con ella. Mis respetos. Al que le gusta, pues mis respetos. Pero me llama la atención un detalle de esta poesía. Fíjate. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable. Doy gracias al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. De hecho, en el original en inglés, cuando dice al Dios que fuere, dice más bien a cualquier Dios que pudiera ver por ahí. O sea, al Dios que sea. Y el autor, aunque reconoce que hay un poder superior y un vacío en el ser humano del tamaño de Dios, todavía no da su brazo a torcer para reconocer al Dios de las Escrituras. Así que, después de algunas estrofas, que son cuatro en realidad en total, la última termina así. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve en mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Y algún despistado dirá, amén. Eso es lo que el ser humano quiere. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Y al final de cuentas, eres libre para hacerlo, si tú así lo quieres. Pero está totalmente en contra de lo que es Adonai. Adonai quiere ser señor de tu vida. Pero Abraham y varios personajes bíblicos, querían tomar en sus manos. Dios no lo hace, yo lo voy a hacer. Y es aquí, en el capítulo 15, que estamos leyendo el versículo 2, donde Abraham responde, Adonai Jehová, ¿qué me da señor? ¿Para qué tanto? No tengo hijo. ¿Sabes qué está haciendo con eso? Sí es un reclamo, pero lo está reconociendo señor. Yo hasta aquí he intentado solucionar las cosas. Yo he sido Adón. Quiero ser Adón, pero hoy me rindo, ya no puedo. Yo soy. Ahora otro papel. Yo era Adón, él mi mayordomo, ella mi esposa y aquellos mis sirvientes. Pero de ahí en adelante, tú eres Adonai y yo soy tu mayordomo. Cambió el concepto y fue entonces cuando Dios le pudo dar más. Fíjate. Abraham no fue el único que dijo Adonai cuando se metió en un lío, cuando tenía una inquietud, una angustia. Otros personajes. ¿Tenemos este micrófono ahí muchachos? Pastor. Gracias. Otros personajes. Moisés, es llamado. Moisés va a ir a sacar al pueblo de Egipto. Respuesta de Moisés. No quiero. Pues cómo. No, no. Manda otro. Y el capítulo 4 de Éxodo, versículo 10, dice lo siguiente. Y Josué, cuando sus tropas son derrotadas por el ejército de ahí, se postran ante el Señor y dice, ahí en Josué. Ay Adonai, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos. Y Gedeón en el jueces capítulo 6, cuando Dios lo manda a pelear contra las medianitas, fíjate cómo responde. Y Gedeón respondió, Adonai mío, ha sobrevenido todo esto. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gracias. Se le llama Adonai a Dios, porque se le reconoce como dueño y como responsable. Tú mandas, pero tú te encargas. Y como es un problema con el que yo ya no puedo, Adonai, ¿dónde estás? El problema está, muchachos, que nosotros buscamos a Dios y le queremos dar el título de Adonai, nada más cuando estamos en líos. Nada más cuando se me acabó la comida. Nada más cuando yo no tengo para pagar mi beca. Nada más cuando tengo una situación difícil. El asunto está, señores, que a menos que Dios sea Adonai, o dueño de todo tu ser, todos los días, no podrás experimentar todo lo que Él quiere darte. Y solamente lo buscamos cuando, ya no me queda de otra, Adonai, ahora sí tú eres Adonai, en carácter de este lío. Adonai tiene que ser siempre. Queremos que Dios haga todo lo que sabemos que puede hacer, pero sin darle el derecho de propiedad sobre nuestras vidas. Y, señores, empresarialmente eso no funciona. Adonai, cualquier empresario, antes de invertir mucho dinero en un proyecto, tiene que ser suyo, tiene que ser su propiedad. Nos cuesta trabajo reconocer a Dios como Adonai, porque Adonai va acompañado de obediencia. Adonai va acompañado de renunciar a nuestras posesiones, a lo que es de nosotros. Fíjate, ¿a qué tenemos que renunciar? A las famosas 4T, no estoy diciendo la 4T, no estamos hablando de política, las 4T, las 4T de mayordomía son, templo, ¿qué más? Tiempo, talentos y, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo y todo lo demás. Bueno, yo tengo que renunciar a mi derecho de propiedad y entregárselo a Dios. Señor, tú mandas. Oye, pero es que es mío. Fíjate, el hogar cristiano menciona lo siguiente. El dinero no es nuestro, dice. Ahí ya no nos gustó, pero Dios te lo dio, lo puso en tus manos para que lo administres y cubras tus necesidades. Pero dice, pero no es nuestro. Si yo te preguntara, si ganas mil pesos, ¿cuánto es de Dios? No voy a decir que 100 pesos. ¿Cuánto es de Dios? Todo es de Dios. Fíjate, lo dijo el salmista, lo dijo David, cuando dedicaron la ofrenda para el templo, Señor, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Dice lo del cristiano, el dinero no es nuestro, pero tampoco las casas, los terrenos, los cuadros, los muebles, los atavillos y los lujos. ¡Nada! Es de Adonai, él es el dueño. Es que vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada, nada es nuestro. Fíjate, en ese contexto de que Abraham está peleando con Adonai, a ver, ¿soy Adón o tú eres Adonai? A ver, ¿quién manda aquí a todo esto? Entonces, Señor, tú eres Adonai. Entonces Dios da un paso más y fíjate lo que hace en el capítulo 15, versículo 5. Lo sacó fuera, vámonos, para afuera. Te invito, Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y las puedes contar y agregó, así será tu descendencia. Me llama la atención que cuando reconoce a Adonai, Abraham es invitado a ir a ver las estrellas, un espectáculo grandioso. Déjame conectar esta historia con un salmo. Salmo 8, búscalo por favor. Con un salmo en el que precisamente el salmista está mirando hacia arriba. Salmo 8, 1. Dice, Jehová Adonai. Ese es el original. Cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y aunque el salmo entero es una belleza, permítanme subrayar el versículo 3. Cuando veo tu cielo sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué soy yo? Y el salmista está mirando extasiado las estrellas. Por eso iniciamos con Adonai esta noche, porque es de noche. Aunque vi que estaba medio nublado, pero igual. te invito que al ratito que vayas rumbo al dormir, vas a hacer algo. Yo ahorita digo que vas a hacer. Mirar hacia el cielo y ver el universo. A ver. Encuentra la tierra ahí, si ponemos la imagen, por favor. Gracias. Encuentra la tierra. ¿Dónde está? ¿Ya la localizaron? ¿Cuál es? La tercera de izquierda de derecha, ¿verdad? Junto con el sol, ¿cómo se ve ahí el asunto? El asunto es que el sol está muy grande. Nada más que si el sol lo comparamos con Sirio del Can Mayor, con Pollux, que es de los gemelos de Géminis, y Arturo de la constelación del Bollero, pues el sol ya se empieza a quedar chico. Júpiter apenas se ve. ¿La tierra dónde está? No, pues quién sabe. Oye, oye, pero qué grande está Arturo. Sí, pero mira cómo queda Arturo ahí. Rígel de Orión, Aldebarán del Tauro, Betelgeos de Orión y Antares del Escorpión. Qué impresionante eso. Y luego, si lo pones en el contexto del Sistema Solar, por allá anda el Sistema Solar en la Vía Láctea, en la Galaxia. 200 mil millones de estrellas en la Galaxia. Si no recuerdo mal, más de 200 millones de años tardaría la Tierra en darle la vuelta completa. No es evolución, es el tamaño del universo, perdón, del universo, de la galaxia, nada más de la galaxia, porque alrededor, aparte de la galaxia hay muchas galaxias más y los científicos, los astrónomos han descubierto que mucho de lo que tú, ah, qué bonita estrella, es una galaxia con millones de estrellas. Y eso, si lo hubiera sabido el Rey David, más se hubiera impresionado. Por eso dijo, cuando veo en los cielos sobra de tus manos, Señor, ¿qué soy yo? Señores, el pleito entre ser Adón o dejar que él sea Adonai, no es un pleito entre esposo y esposa a ver quién manda en la casa, aunque siempre sabemos quién gana, pero no es un pleito entre dos jóvenes profesionales que se están peleando la gerencia de una empresa, no es un pleito entre dos comerciantes que se quieren llevar la mayor cantidad de clientes para ganar más dinero. Fíjate el pleito entre quién y quién. Alguien dijo una vez por ahí que podemos comparar a Dios haciéndose hombre con un hombre que quiere hablar con las hormigas y que se hace hormiga para hablarles. Está interesante, nada más que se me hace que nos quedamos cortos. A ver, me puse a investigar cuánto pesa una hormiga y según cierta clase de hormigas que hay por ahí para un hombre de unos 80 kilos necesitaríamos para compararlo un hombre de 80 kilos con 25 millones de hormigas. Esa sería la proporción. Puedes investigarlo, puedes sacar cuentas o corregirme si me equivoqué, pero más o menos 25 millones. Ahora, juntemos 25 millones de seres humanos. Ciudad de México ¿Qué? ¿Eso es el tamaño de Dios? Por favor, hombre. A ver, mira eso. ¿Dónde está la tierra? La uni, Montemorelos. A ver, ¿dónde está tu cuarto? Fíjate con quién estás discutiendo por la soberanía. No, señor, yo quiero mandar. Mira su grandeza. Mira todo lo que tiene que atender. Mira, mira el universo. Y ahí estás tú orando, señor, ayúdame a encontrar la cartera que se me perdió. Y el señor, fíjate, me impresiona eso. Un periodista de aquí, de Saltillo, escribió en su columna, estaba haciendo alusión a algunos detalles del universo y dijo, hay ruido en el universo. Si los seres humanos pudiéramos salir fuera de la atmósfera sin un casco especial, escucharíamos ruido del universo. Y empieza a decir por qué y después dice, pero de repente todo calla. Una persona está orando y Dios le pone toda la atención. Ese es Adonai. ¿Por qué te pones a discutir quién va a mandar? Mira el tamaño de él. Mira tu tamaño. Somos un pedazo de polvo. Hace un par de semanas apareció un reportaje en algunos medios. Me puse a investigar y veo que hay, como siempre, hay pleito ahí, si es cierto, no es cierto, si creo, o probablemente, pero todavía no se comprueba, etcétera, etcétera. Pero en un medio decían que por problemas de postura, de tanto estar mirando el celular, no sé si vieron eso, que le puede salir uno como un espolón, un cuernito aquí. Hay algunos médicos que dicen, no, quién sabe, otro dice, no, sí, yo les pediría a nuestros especialistas que me orienten, me gusta aprender igual que a los muchachos, nos gustan aprender nuevas cosas y díganme si es cierto o no es cierto, pero de lo que sí estoy seguro aunque no sé si eso sea pues real lo que ustedes ven, de lo que sí estoy seguro es que si nos la pasamos así. Algunos porque hacen nuestro ambiente de trabajo y otros por, 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 pues ya es un vicio, no, es una adicción. Te quiero invitar a que hagas algo hoy de noche yendo hacia el dormir. Empieza a levantar un poco la cabeza y mira el cielo, mira Adonai, mira las estrellas y dile Señor, Adonai, eres grande, yo que soy nada y al rato que vayas así rumbo al dormir unos tres metros atrás de tu cruz que pues tienes que ir vigilando su territorio platija con Dios, mira arriba mirando tantito y luego mira otra vez y dice Señor ya no voy a pelear contigo. ¿Sabes que es lo absurdo de todo esto? Que nosotros seres humanos finitos, pequeños, somos nada y queremos creer en Dios sin reconocer su señorío. Absurdo, ridículo, pero lo más grande de Dios y es que con toda su grandeza y aunque pudiera obligarnos el Señor se autoimpuso una limitación pongo delante de ustedes el bien con la vida y el mal con la maldición escoge la vida ¿sabes como se le llama eso? Libre albedrío el Señor respeta tu libertad fíjate el conflicto de los siglos dice Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter no le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente a ver voy a subrayar dos palabras allí y las vamos a poner aquí libertad inteligencia Dios te dio la libertad y Dios te dio inteligencia sabes que en la historia se mencionan acontecimientos movimientos sociales como la reforma protestante la ilustración y la revolución francesa movimientos que le dieron un giro a la tendencia que se traía en la edad media todo mundo tenía que pensar así todo mundo tenía que hacer así porque dijo fulano de tal no había libertad de nada pero estos movimientos dijeron hay libertad para razonar hay libertad para decidir hay libertad de conciencia y hoy tú disfrutas de eso tienes libertad alguien podrá decir pues yo no quiero nada con Dios pues no quieres nada con Dios que vamos a hacer Dios respeta tu libertad imagínate imagínate nada más al muchacho pidiéndole a la chica que se case clásico para allá a ver donde estás allá entonces le va a pedir el matrimonio a la chica vengo de una época donde las peticiones de matrimonio eran en privado hoy las transmiten en el face en el youtube y llevas gente y cuatro allá que detienen un letrero que dice te quieres casar conmigo seis de este lado que dice will you marry me y así es llevas un montón de otro que detenga no sé un montón de agregados y todo el mundo transmitiendo en vivo pero digamos que te quieres casar mira ahorita no estoy todavía lista perdón y entonces se levanta el muchacho saca una pistola y se la pone en la cabeza ahora te casas conmigo mira todos los que traje mira lo que gasté mira la comida ahora me dices que sí te casarías con él depende imagínate vas a la gasolinera y en la gasolinera hay un letrero que dice no usar el celular así celular y no has visto videos de gente que se ha incendiado por andar usando celular y bueno señor por favor apague su celular y por qué es mi libertad es mi vida déjame ser usted es fobia tiene fobia contra los que usamos celular no espérate yo también tengo mi celular yo nada más estoy diciendo que aquí lo apagues mira el letrero pero mira que no bueno está bien pues haz lo que quieras te vas a quemar es todo ah me estás amenazando o sea hago lo que quiero pero me estás amenazando eso me decía un muchacho o sea Dios me da libertad para elegirlo no pero si no lo elijo me manda el fuego eterno no hermano es la consecuencia natural de que tú rechaces aquel que es vida adonai Jesús jamás impondrá su compañía a nadie muchachos si al graduar te encontraras a Slim o a Bill Gates así que te graduaste de la única de Montemore si la he escuchado la he escuchado y que vas a hacer no pues gradué de terapia física ah que bueno que bonito y que piensas te vas a emplear pues quiero poner mi propia clínica oh que bueno y ya tienes para invertir pues mire ahorita no acabo de ir a pagar mi título y te quedó algo pues mire traigo aquí pues para irme a festejar con los amigos allá al triángulo no sé pues unas empanadas y una marquesita y bueno ya para eso alcanza entonces no tienes ahorita para invertir pues no yo invierto te pongo tu clínica la pongo a tu nombre y te voy a asesorar hasta que esté próspera y tú tengas dinero le dirías que no pero Adonai que es más grande que cualquier millonario y que tiene todos los recursos la piensas es que yo quiero ser el dueño de mi destino el capitán de mi alma así pues adelante si tú quieres ser Adon está bien pero si tú reconoces Adonai está mejor por eso el salmista dice señor he optado por el camino de la fidelidad y he elegido tus juicios sabes como termina el pensamiento aquel del hogar cristiano que te mencioné hace rato donde dice que nada es nuestro ni el dinero ni los muebles nada nada es tuyo dice Dios te ha dado eso solamente para saber si podrás administrar riquezas eternas y subrayo lo final si soportamos la prueba de ser mayordomo Adonai tú administrando las riquezas del dueño si soportamos esa prueba entonces Dios nos dará la posesión adquirida que si va a ser nuestra sabes cuál es esta gloria honra e inmortalidad eso es lo que Dios tiene para ti al final ese es Adonai un ser extraordinario un Dios extraordinario que quiera caminar contigo dirigirte y llevarte a la plenitud y al final a la vida eterna ven Patiño por favor donde estas Patiño va a orar ahorita pero yo pregunto alguno de los presentes hoy quiere decirle al Señor colocándose en pie Señor yo soy mayordomo tú eres Adonai lo que tú te digas eso se va a hacer habrá alguno Dios te bendiga vamos a orar y vamos a reconocer hoy el Señorío de Dios sobre nuestras vidas Él es Adonai es grande y al rato mira las estrellas y conversa con Él oremos Padre nuestro perdónanos porque a veces sentimos que nuestros problemas son mayores que tú pero gracias porque nos recuerdas que tú eres el Todopoderoso el Creador del Universo y el que puede solucionar cualquier problema en nuestras vidas estamos puestos de pie esta noche porque queremos ser mayordomos pero no cualquier tipo de mayordomos sino mayordomos del Dios Eterno del Dios Todopoderoso y de un Padre Celestial tan amoroso que nos da una oportunidad de servirle utilízanos y ayúdanos a ponerte siempre en primer lugar para que esta relación que queremos continuar o iniciar contigo sea de bendición no solamente para nosotros sino para las personas que están alrededor de nosotros pon tu nombre en nuestras frentes y ayúdanos a ser fieles siempre a ti Adonai en tu nombre Amén 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 Amén